hola qué tal amigos sean todos ustedes bienvenidos a este el resumen de la etapa número 4 del giro italia 2020 un giro que tiene un final al sprint muy importante pero que tiene un puerto de tercera categoría bastante duro así es este perfil de etapa entonces tiene allí la subida al portela mandrazi que incluye entonces apenas 12 kilómetros que en realidad pues debería subirse rápido pero tienen unas inclinaciones bastante fuertes de porcentajes comenzando desde el 4% allí entonces empezaba el día muy bien una escapada entonces haciendo su presentación en simón pelab a 65 kilómetros allí estaba escapado atacando entonces en fuga marchaba en solitario tenía como tal una diferencia más de un minuto 25 con el pelotón y desafortunadamente pues gaviria él y vivían y otros sufrían entonces allí en la cola de pelotón los sprinters estaban quedando la nieblina la lluvia era hoy el parte del día como tal hoy era ese postre que teníamos hoy en este bajada allí que era bastante peligrosa 49 kilómetros de meta entonces continúa el descenso sin más cambios pelot seguía entonces cabeza de carrera gaviria viviani no se podía recuperar seguían muy fuertes porque porque el bora has grova estaba jalando demasiado fuerte así es entonces el u18 emirates se organizó y empezó a jalar a su equipero a gaviria a jalarlo allí pero simón pelab tenía muy muy buenas fuerzas daban todo lo de sí el bora no se le quedaba atrás muy desesperado se le veía entonces al gaviria no alcanzó a llegar siete kilómetros para meta un final de etapa que se venía muy fuerte estaba ya arno de mar estaba también davide valerini peter sagan estaban allí listos para disputarse entonces la sprint final allí donde querían llevarse todo por el todo y pues fue entonces el ciclista francés arno de mar del grupama fdj que se ganó entonces la cuarta etapa de esta ciento tresava edición del giro italia 2020 esta jornada que tuvo 140 kilómetros se disputó entonces allí entre las localidades sicilianas de catania hasta villafranca hizo un tiempo de 3 horas 22 minutos y 13 segundos de mar se impuso en el sprint allí en la llegada en villafranca segundo lugar para peter sagan y davide valerini fue tercero joao olmeida sigue entonces con la maglia rosa este giro italia entonces nos ha dado muy buenas sensaciones cosas que hacen que el ciclismo cada día sea más importante para nosotros la clasificación de etapa al día de hoy deja la siguiente manera arno de mar primer lugar con tres horas 22 minutos 13 segundos peter sagan segundo había valerina y tercero andrea vendrán cuarto quinto el ya viviani sexto stefano oldani séptimo david shimoli octavo michael matthews noveno filipe florelli décimo enrique batagli en la clasificación general entonces tenemos así está esta posición joao olmeida es primero con 11 minutos 11 horas perdón 6 minutos 36 segundos jonathan clever caicedo el ecuatoriano a dos segundos pello bilbao es tercero cuarto wilco el kelderman quinto hard walker sexto vicencio nibali séptimo domenico potso vivo octavo brandon magnull noveno jacob fulsan decimos tío en crucisky amigos el giro italia entonces continúa mañana miércoles con una etapa que es la número 5 esta etapa entonces ya en territorio peninsular tiene 225 kilómetros con salida en mileto y llegada hasta a miglietto es silano es una etapa muy bonita es una etapa que tiene un final en alto no termina realmente en alto pero ya faltan tan solo escasos 5 kilómetros ya para el descenso como tal no se pierdan entonces esta etapa el día mañana aquí por biciclifos no olviden suscribirse apoyarnos con un like chao chao